Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te quiero Señor, te amo Señor con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te quiero Señor, te amo Señor con el corazón. Te quiero. Te quiero.